¿Cuál era la presentación? Entonces, Ramón Cuerda Arriba, no sé lo que hay en pantalla, pero bueno, lo que estaréis viendo los virtuales. Ramón Cuerda Arriba, aparte de amigo desde hace 20 años o algo así, es una persona tipo Leonardo da Vinci, que tiene formación en 20.000 cosas, es un comunicador nato, pero sobre todo es un gran experto en el sector. Viene, él está más orientado hacia el mundo de la seguridad porque toda su experiencia al frente de Securitas Direct, siendo el director comercial en toda España, de todo el negocio, de que Securitas Direct era poquita cosa hasta lo que ha llegado a ser. Pero luego tiene concomitancias con 20.000 aspectos técnicos, acuerdos, UTES, joint venture y no sé cuántas historias que nos va a contar seguro a lo largo de su charla, porque él es muy prolífico. No es el primer curso de verano que compartimos, ni el primer proyecto que me estaba recordando hace un rato como el del foro MIND del Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Gallardón y cosas de esas. Entonces, él va a montar, él ha montado la mesa redonda y nos va a presentar a todos los que vais a participar. Así que ir tomando asiento donde estéis más cómodos, yo me quito de aquí que sobro y poneos a ver, sillas, una, dos, tres, a ver, estupendo. Venga, pues ponte aquí, ponte aquí Ramón. Bueno, Ramón tiene formación economista, empresarial, deja que acabo de presentarte. Vamos a ponerle a Ramón, vamos a hacer el experimento de nuestras tardes. Sí. Vamos a hacer un experimento, porque eso es de moverme. Sí. Ya, ya sé que no, van. Sí. Así está, los que saben... Y tú moviéndote. Claro, los que saben... Ok, ok, pues pues no es por aquí. ¿Eso de quién es? ¿De quién es esto? Los que saben que impactan... Ramón, toma, ponte eléctrico, por favor. Bueno, termino de presentar a Ramón. Entonces, Ramón Cuerda, que tiene formación economista, empresarial y no sé cuántos años de experiencia, ahora mismo está trabajando en integración de sistemas y en integración de negocios y tal, tiene una visión absolutamente de los mercados y de la evolución y, bueno, y de su acervo, pues va a compartir con los miembros que están en la mesa todo lo que se habla y las tendencias inmediatas en lo que ha llamado el IOT desde el Multiplay, Operadores y Seguridad. El esquema de la mesa redonda es que habléis lo que os dé la gana y que nosotros también hablemos lo que nos dé la gana. Nosotros me refiero a los que están virtuales, que hay el triple de los que estamos aquí, y los que estamos presenciales. Incluso si alguno quiere emitir alguna opinión será muy bienvenida porque es lo que enriquece. Por ejemplo, la opinión que me ha parecido, bueno, la exposición que has hecho breve, ha enriquecido muchísimo. Entonces, esa es la tendencia. Es decir, el que quiera que interrumpa dentro de lo que permita Ramón. Toma, Ramón, para ti. Gracias, JJ. En todas las cosas que suelo hacer con JJ, el 90% de ellas siempre ha ido en la escuela, en el entorno de la escuela con alumnos, hay una parte que siempre me reseo para el final, porque es la parte que me encanta con los alumnos, que es cómo echaros una mano para cuando vayáis a buscar el trabajo de una gran empresa o un operador. Que para eso me reseo los últimos cinco minutos. Cinco truquillos para que demostréis que sabéis un poco más de lo que sabéis. La parte es a de venderse uno. Bueno, antes de, para presentar a los que realmente saben en esto, es que claro, el título de esta intervención es un título tela, porque esto suena de IoT, punto. Multiplay, concepto que se utiliza a los operadores, porque el Multiplay es fijo, móvil, fibra, tele, y ahora el quinto play se entiende que es la seguridad, que es lo que vamos a hablar de aquí. Los operadores, que tenemos un operador gordo, y que puedo hablar por ellos perfectamente, el amigo José Vicente, representando ahora. Y seguridad, que de lo que sé yo, y poquito. Entonces voy a intentar intervenir, pero vamos, esto así tan gordo, me suena como, no sé si habéis conocido, un señor que se llama Manuel Fragaribarne, que decía aquello de breve introducción a la democracia, tomo 44. Es decir, cuatro palabras muy gordas para 16 minutos. Bueno, empezamos. La parte que a mí me afecta, que es la parte de seguridad. Hoy día en el mercado de la seguridad, seguridad residencial, porque a los operadores yo no hablo de seguridad especializada, hablo de seguridad, gran consumo sobre todo, seguridad de hogar, ya sea como se hablaba antiguamente, domótica a nivel de casa o inmótica a nivel de edificio, fundamentalmente se basa en alarmas, que luego hablaremos en el debate, cámaras para efectos de control, que esta María que sabe infinitamente más que yo de eso, y objetos varios. Y curiosamente, los objetos varios estos, ahora se van a ver todos como las puertas blindadas, cerraduras, se van a ver todos incardinados dentro del elemento de seguridad gracias al IoT, el Internet de las cosas, porque todos estos objetos varios, los zinc, que dicen los ingleses, ahora gracias al IoT van a poder dialogar entre ellos y consolidarse con un servicio de alarmas. Y ya veréis incluso, que voy a intentar ser rápido y breve, y bueno, hay tres ponentes que saben y cuatro vídeos pequeñitos, que son anuncios que van a ver qué es lo que realmente se ofrece al mercado. No, no teoría, la realidad de otros países, ¿no? Y esto lo desmenuzas de la siguiente manera, seguridad, de eso hablo yo, IoT seguridad, que realmente es qué cosa va a ofrecer la seguridad ya, que está ofreciendo ya con gente como AT&T en Estados Unidos, vamos a ofrecer en España, Multiplay operadores, ahí está el amigo José Vicente, que ahora presentaré hablando por parte de horas, desde su experiencia que es amplia, y voy a presentar a los ponentes. Operadores seguridad, lo primero, por parte de seguridad, sobre todo control, cámaras, voy a presentar a María Simón, que es la Sales Manager, que aquí como todos en inglés, una de las cosas que me encanta es que estoy en el mundo de la tecnología, ayer estaba hablando con el CEO, Mundo Mundial de Vodafone, de business, y no tengo ni idea de inglés, o sea, él me escribía en inglés, yo copy, pego al translator, y la verdad es que lo de los conceptos universales es verdad que funciona, oye, porque no tengo ni idea de inglés, pero nos estamos entendiendo los dos a la perfección. Bueno, pues María es la presentante para el sur de Europa de Edvid, que Edvid es la parte de consumo residencial del mayor fabricante del mundo de cámaras, los señores de HK Vision, que son todos estos que tienen todas estas camaritas, 3 millones de cámaras en Londres, no sé cuántos millones de cámaras en Boston, con todo el tema del control de las ciudades. Luego María es una experta en cámaras y en imagen para la seguridad. Presento también al compañero Javier Gómez, le he conocido hoy, que es de Cambium, Cambium lo conocí ahí un poco por encima, para mí la idea que tenía yo de Cambium era que era una de las empresas líderes en el mundo en comunicación wifi, si no me equivoco, pero luego viendo cosas he descubierto dos cosas súper interesantes para mí. Primera, que Cambium cada 5 años duplica su valor en bolsa, con lo cual las acciones que significa que tú inviertes en 2020 y en 2025 tienes una realidad integrada de 20% anual, con sus bajadas y subidas, eso es muy interesante, es un ahorro. Y la segunda, que no lo sabía yo, que en Cambium Needwork tiene su sede principal en Rolling Meadows, y Rolling Meadows para él, pues era su sede base, pero para mí, que es un fanático de la mafia, era donde Al Capone tenía su gran destilería. A mí esas cosas me encantan, o sea, para mí Rolling Meadows es uno de mis sitios favoritos, hijo. Los negocios que más dan, los ilícitos. Y el que sabe de verdad, el que sabe de verdad, don José Vicente Toribio Guzmán, que cuando empieza a saber los cargos, por LinkedIn y su experiencia, Digital On, Cyber Security, Marketing Global en Horas, Smart Home, Digital On, Digital Marketing, vamos, todo este concepto de que si quitas el fijo, el móvil, la fibra y la tele, de la factura de Horas, o de un teleco, el resto, le toca a él. Que supongo que está terminando ahora, cuántas más cosas puedo meter en la factura, porque como antes era el ponente anterior, que técnicamente le sale un montón, y a mí me costaba seguirle, pero porque no soy técnico, parecía que decía, no, es que los operadores, las facturas operadoras, las facturas operadoras, las facturas operadoras. Yo no soy operador, con lo cual su factura no me afecta, bueno, sí me afecta. Yo soy cliente de Movistar en mi casa, y pago 105 euros, y cliente de Horas, con una cosa que se llama Horas Bispime o no sé qué, y tal, y pago unos sesenta y tanto, setenta, me afecta. Pero a mí una cosa que he aprendido este abril-mayo, con efecto de la pandemia, el país entero se ha caído. Las líneas de AVE, que entre AVE y carreteras, ahí está el 20% de la deuda hispánica, estaban vacías, porque estábamos en clustro. Y lo único que ha mantenido este país, así bien dicho, ha sido la sanidad y las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones no han fallado. Somos el quinto país de Europa por PIB. Alemanes, ingleses, franceses, italianos, y luego nosotros. Pero el número uno por de telecomunicaciones. Y no ha sido con deuda pública, ha sido porque lo hemos pagado los usuarios, en un país sin casi producción industrial, pero somos consumidores de datos, de tráfico, de vídeo, de que las mujeres siempre están hablando con su madre, que los hombres siempre estamos navegando. Los propios clientes hemos pagado a los operadores la factura de pagar esa red que ha hecho que cuando todo el país se ha parado, podríamos seguir teletrabajando. Y la verdad, cuando uno quiere examinar, lo que ha mantenido este país durante la pandemia ha sido la sanidad y la red de comunicación. Y si no, que alguien me lo quiera rebatir y encantado de discutirlo. Y eso lo hemos pagado los españolitos, con nuestra factura, sin deuda pública, a través de los operadores. Y por último yo. Y decía yo, dijo Alexi, no me he presentado. Mi nombre que me presentaba JJ es Ramón Cuerda, he sido director territorial 17 años de Securidad Direct, miembro del comité, director nacional de Estrategia Corporativa, que es esa parte que te dicen los que tenemos que decir a dónde va a ir esto. Curiosamente, antes cuando mencionaba el sistema SIGFOX, el ponente anterior, una de las cosas que Securidad Direct antes de que nos comprara los fondos de capital riesgo, hace 10 años ya jugábamos al IOT. Y para establecer el IOT, nos hicimos la mayor potencia que había hace 10 años en España, en la red ultracorta, el Ultranarron Band. Y teníamos con CELNES más de 300 torres con sistemas SIGFOX para que cuando Securidad Direct quisiéramos sacar que los cacharritos hablaran entre ellos, ya tenerlo ahí. Solo que luego, bueno, pues llegó una empresa de capital riesgo, que va a su beneficio, y dijo, señores, yo no quiero ser un teleco pequeño, yo quiero ser una de las mayores empresas de seguridad del mundo. Focus on existing, concentrados en lo vuestro y olvidaros del IOT. Dejé Securidad Direct hace 5 años con un motivo muy concreto en la cabeza. Que empecé en ese momento determinado a pensar que el mundo de la seguridad-consumo se lo quedaría a los operadores. Y en los últimos 5 minutos de intervención, para ayudaros a que os presentéis como Product Manager en un teleco, porque la seguridad cada vez, como consumo, va a formar parte del paquete de los telecos, para que todos los alumnos que quieran digan, no, pues mira, yo voy a ir a Técnico, o yo voy a ir a Product Manager Seguridad dentro de una teleco, o sea, ahora, MadMovil, Movistar, Vodafone, os voy a enseñar los 4 o 5 ratios de cómo se mide, para que presentéis con un poco de vocabulario, y veréis por qué en función de esos ratios, yo creo que al final, la seguridad-consumo, se la van a quedar los señores operadores. Dentro de 5 años, las 4 mayores empresas de seguridad, la mayor parte de las plaquitas, en vez de ser como son hoy, o año pasado, Securitas Direct, Prosegur, ADT, en España, veréis, Telefónica, Horas, no sé qué, en colaboración con empresas especializadas, pero que lo mismo que ha pasado con la tele, sobre todo, yo antes era un cliente fanático de Blockbuster, y ahora es que no veo ni la tele, llego a casa, y a través del Google, y lo primero que me hago es que me bajo una peli, o un programa. Y bueno, pues, de entonces puse una empresa, me hice dos cosas, puse dos, realmente, cogí el dinero a las acciones, me hice distribuidor de EDT, ADT, que es la mayor empresa de seguridad del mundo, la tercera en España, y, o tengo otra empresa, que es la que dice JJ, que fundamentalmente, firma un montón de acuerdos, con la Federación Española de Comerciales y el Selector Doméstico, los operadores locales, he ayudado a Prosegur, con el tema de Movistar, mejor dicho, con el tema de Prosegur, fundamentalmente me estoy enfocando, a que se meta en el mundo de la seguridad-consumo, otros actores, que permiten, que sea una mayor distribución, y un abaltamiento de costes, fundamentalmente los operadores. Disculpad, esta foto, que veis aquí, como algunos años menos, al amigo JJ, es una especie de homenaje, y tiene un porqué, eso fue el último foro min, que hicimos JJ y yo, 2008, con la inauguración del Distrito C de Telefónica, Salón de Actos, y ahí para que viene lo que era el mundo solo hace 12 años, el 80% de los asistentes, eran, toda la élite de las promotoras inmobiliarias de España, Ferrovial, GD, Coagantis, porque eran los promotores, los que en ese momento, estaban expulsando, el hogar tecnológico, para saber lo que iban a vender en el futuro, y este señor, que nos ha presentado a todos, curiosamente, lleva 20 años, apostando, porque muchos de los conocimientos técnicos, al final son gran consumo, y es una cosa que tengo que hacer a JJ, y otra serie de amigos, porque son los que me han ayudado en eso, y que pasaba en 2008, que parece que fue ayer, pues fijaros, en 2008, curiosamente, se implanta una tecnología tan tonta como el 4G, y el 4G, cuando hace un momento explicaba el ponente, la virtud del 5G, solo lleva 12 años, y el 4G, por ejemplo, a nosotros en seguridad, nos permitió una cosa, que a policía le ha influido muchísimo, que es que una cámara, un detector, de alarmas, le pudiera meter una camarita de vídeo, que en streaming, 15 segundos, o en frecuencia, 50 fotos, cuando alguien entraba, ya le pudiera asegurar, porque había una supervisión por imagen, de que si realmente pasaba algo, o era una falsa alarma, y entonces, en 2008, el mercado de alarmas en España, era 5 millones, digo, 500 mil, hoy son 2 millones y medio, yo iría a la policía, con 2 millones y medio, gracias a eso, tiene que hacer menos desplazamientos, que entonces con 500 mil, porque eso es la verificación, es decir, que los ladrones, no llevan antifaz, ni llevan un jersey a rayas, pero cuando tú te salta un detector, y el detector te hace una grabación, y en tiempo real, lo envías a la policía, y está viendo y supervisando, que de verdad hay alguien, y que no es el propietario, no hace desplazamientos en falso, y eso, eleva el servicio de seguridad, a límites que no pueden imaginar, antes, el 90% de las señales eran falsas, antes de 2008, hoy día, el 90% de las veces que la policía, es cierta, imagínate, antes 90% falso, hoy 90% cierto, y eso ha sido un cambio tecnológico, gracias al 4G, y luego veremos que no va a permitir el 5G, y ahora, para no hablar mucho, para mí, el 5G, es un salto parecido a esto, un minutito, dejo tranquilo, para que os amientéis. un salto parecido a lo largo de la vida, un salto parecido a lo largo de la vida, un salto parecido a lo largo de la vida, un salto parecido a lo largo de la vida, un salto parecido a lo largo de la vida, un salto parecido a lo largo de la vida, un salto parecido a lo largo de la vida, y un salto parecido a lo largo de la vida, los productos de esta clase. La primera es un wide-screen iPod con touch control. La segunda es una revolución móvil. Y la segunda es la segunda es un intercambio de comunicación. Entonces, tres cosas. Un wide-screen iPod con touch control, una revolución móvil móvil, y un intercambio de comunicación. Un iPod, un teléfono, y un intercambio de comunicación. Un iPod. Un teléfono. 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 Gracias por ver el video. 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 Y hace 5 años, 50.000 aparatos conectados hablando entre ellos. Como para meterse en medio de la conversación. El 80% de ellos en edificios. Os aconsejo de verdad, sinceramente, este libro que he aprendido mucho porque no es un libro de teoría. Es un libro que dice qué se va a vender, quién lo va a vender, cómo se va a conectar y cómo va a hablar. Y, curiosamente, las personas que mejor hablan de este libro, mira, ahí tienes. Los señores de Dois Telecom. Mi querido amigo vino, que es el CEO Vodafone Business de Vodafone. Perdón, ¿cuál es el título del libro? Ahí lo tienes. Espérate, ¿no viene? Ahora te lo enseñaré. Bueno, luego te lo paso. Realmente es el 5G y el hogar de futuro. En español hablando así. Y alguien que, amigo José Vicente, conoce muy bien, María Noel, que es la jefa de tecnología, la CTO del grupo Orans. Y todos ellos tres, dice, qué casualidad, los tres que más hablan de este libro y los tres que más rápido están implantando son Dois Telecom, Albania, Orans y Vodafone. Tres operadores telefónicos europeos que ya saben que eso va a formar parte de su negocio y que en su factura de Multiplay va a estar ahí como quinto o sexto que. Disarming the system and contacts 24-7 monitoring agents if tampered with. Use your panel to control your lights. You can dim smart lights even if your lamp doesn't come with a dimmer. This works for interior and exterior lights. Create automations and custom schedules to turn your smart light bulbs on and off. This is great for nighttime vacations or if you just want to mess with your brother. With geofencing, you'll receive an alert if you leave a garage door or window open or if your brother leaves the front door open. I was testing you. Hey everyone, welcome to the ADT Smart and Secure Home. Drew and I are going to walk you through a house filled with the latest in smart homes. No os aburro mucho porque tampoco que os alargue. Anuncio actual, Estados Unidos, se está vendiendo. Smart Home de ADT, la empresa que por ejemplo es realmente España. Tres millones de usuarios ya en Estados Unidos. Tres millones de usuarios. Smart Home que tiene integración de la cerradura de la puerta. Cosas como la mirilla, para la distancia. Temas como la geolocalización. Temas que todo ya, a partir de lo que era la alarma y de la evolución de la alarma, ya en el siguiente paso y por la misma factura, se están utilizando en Estados Unidos. Y tú me dirás, claro, pero eso porque es una empresa de seguridad. Sí, la empresa de seguridad número uno en Estados Unidos. Pero curiosamente, ¿qué ofrece su rival? AT&T Digital Life Programmes help you get the most out of your cameras. Su rival ofrece lo mismo. ¿Y quién es AT&T? Lo sabe el gestionante mejor que yo. AT&T es Telefónica USA. Telefónica Estados Unidos. Que es la mayor empresa de telefonía de Estados Unidos. La segunda mayor empresa de alarma de Estados Unidos. Y la segunda mayor productora de contenidos del mundo, detrás de Disney. Eso existía en ti. Y su origen, el nombre es American Telefónica en Telegraph. Una telco pura y dura que ha evolucionado. Y me dirás, claro, pero eso es Estados Unidos. O sea, uno, las empresas de seguridad están evolucionado, meten ya el IoT, ya, ya, ya. Dos, hombre, Estados Unidos siempre van por delante. También es cierto. Estos son nuestros vecinos de aquí a la. Los franceses. La empresa matriz, tu hermana de ese señor. Orans. Dos servicios que te dan ahora mismo cualquier tienda Orans online. Mesón Protege y Mesón Conecte. Mesón Conecte es toda la domotilla que te puedas imaginar. Que te lo pone Orans, no te cobra y te pasa todos los meses una tasa por esos activos que te han puesto como si fuera un rentil. Y Mesón Protege es la empresa con alarma de toda la vida. En una UTE que tienen en Francia, pues con una empresa de alarma, como podían estar aquí con otro. Dicen, pues no, pues ya lo tenemos ahí. Y ahí ya están los Pirineos. En los Pirineos ya hay Telecom metiéndose en domótica y seguridad. ¿Y aquí? Prosegur y Telefónica han alcanzado un acuerdo por el que Telefónica adquiere una participación del 50% en el negocio de alarmas de Prosegur en España. Hoy la seguridad se configura como un aspecto fundamental en el hogar. Por ello, Prosegur y Telefónica tienen como objetivo capturar esta oportunidad gracias al gran encaje estratégico y la complementariedad de las aportaciones de ambos socios. Aquí, realmente, lo que ha ocurrido es que la empresa número uno de alarmas en España, Secuita Direct, es muy gorda para comprarla, porque está en muchos países. La número dos, Prosegur, ha sido comprada un 50% por Movistar. ¿Y por qué? Pues porque compra, por un lado, un porfolio, para tener un recurrente en cash. Y segundo, porque es que si no es una empresa de seguridad, hay una parte que le importa muchísimo a las telco, aparte de darle servicio al cliente, que es que esa factura pueda figurar en su ARPU. No sé si vosotros sabéis lo que es el ARPU. El ARPU viene a ser el ticket, lo que le pagan, los ingresos. Tú te coges todos los ingresos de Orange España y lo divides por el número de clientes. Imagínate que facturarán 100 millones de euros. Y lo divides entre un millón de clientes y dices, pues el ARPU, es que los clientes de Orange España pagan de media 100 euros. El que paga 10 para que paga 180. De media, 10. Y para una empresa, telco, son fundamental tres cosas. Volumen, los telcos siempre juegan a millones de clientes. Fue una cosa que aprendí yo en la comisión Hogar Digital con JJ. Cuando llego a Todufano, Secuita Direct, la empresa más grande de Europa en seguridad y tal, y llego allí y digo, me llamo Ramón Cuerda, represento a Secuita Direct y tengo 650.000 clientes. Y me llega los señores de Endesa y dice, nos llamamos Endesa y tenemos 22 millones. Y llega el señor de Cala Natural y dice, me llamo Cala Natural y tengo 19. Y llegan estos y dicen, no, nosotros no llamamos Orange si solo tenemos 14. Y llega el teléfono y dice, bueno, ese día salí de ahí con una cura de humildad. Increíble, ¿no? Bueno, pues la unidad de medida de un telco por debajo de un millón no te cuenta. La segunda cosa que le importa muchísimo, ya que la charla antes ha sido su fototécnica, esto es un poco más de negocios, para que os coloquéis, es el ARPU, su ingreso promedio. Primero, quiero tener mogollón de clientes. Segundo, quiero ver qué ARPU tengo, si esos clientes tienen un ticket medio o suficiente. El tercer concepto es el EPC, que es que si tú me pagas 100 euritos, pero yo pago de servicio en 99, pues no voy a hacer mucho negocio contigo. El EPC, que es el ingreso por cliente, es que una vez que quito los gastos, de los 100 euritos del ticket, a lo mejor me quedan libres 18. Pues me quedan 18 y tengo un 18%, como me quedan 1,8, muy muy jodido. Y el cuarto, que les importa también mucho, es el charla, la caída de clientes. Y con esas cuatro cosas, los telcos, por evolución natural, solo tienen dos futuros. O soy un carrier, y todo el mundo pasa por encima mío como si hubiera puesto las autovías, la línea de ferrocarril, y los servicios los prestan otros, y se quedan otros con el valor añadido. O soy un integrador. Y curiosamente, todos los telcos que eran carrier han sido comprados. Y los telcos supervivientes son integradores. Y la palabra multiply viene de ahí. De que te estoy dando un montón de servicios que antes no los pasaba todo el mundo por mi carril, pero no los facturaba yo. Y eso es la importancia. Y yo aquí acabo para que empiezo a intervenir ellos. Yo iré aquí, mi propósito de introducción era, simplemente, primero, enseñaros que el IOT ya está haciendo que muchos cacharetos que hay en casa, que hasta ahora funcionan independientemente de la seguridad, las mirillas, la geolocalización, la propia puerta blindada, ya hablen y te hagan seguridad global de la vivienda. Segundo, como la imagen, que es la armaría, como verificación y control, va a tener cada vez un papel mucho más activo en la protección de ese hogar, porque no todos son robos y a todos no tienen que ir policía. Hay muchas cosas que son un escape de agua o ver cómo cuidan a tus hijos que lo quieres controlar tú personalmente. Tercero, ¿por qué creo de verdad, y de hecho tan de verdad, que una cosa es opinar y otra es jugar de tu vida, tan de verdad creo en esto, que hace cinco años cogí mis acciones de secuita de red y menos un 30% de ellas, que lo dejé ahí, como un capital para mis hijas el día de mañana, me he jugado al resto de mi dinero en montar una empresa precisamente para lanzar que otros actores, que no sean las propias empresas de seguridad, entren en el mundo de seguridad-consumo. Porque la única manera de expander el mundo, o sea, la única manera de que en España haya 10 millones de usuarios de seguridad es, uno, quitar el filtro que tengas que gastarte 500 euros una cajita, que ni de coña te valga 40 euros y que ni de coña sea un único canal, señores tocando a tu puerta que te digan, hola, vengo de ADT, hola, vengo de secuita de red. Tiene que ser un mundo más fluido, mucho más fácil, como son las telecomunicaciones. Y para mí solo había dos actores que podían hacerlo, o los energéticos o los telco. ¿Y por qué? Porque energéticos y telcos son los únicos que en este país saben facturar más de 10 millones de facturas al mes. Y si tú quieres jugar a emitir 10 millones de facturas, te tienes que ir del brazo de alguien que esté acostumbrado a hacer 10 millones de facturas. Por eso decía antes JJ lo de mis locuras. Con lo bien que estaba yo siendo director, con todas esas cosas, que ya estaba así, así, a que me pusieran incluso hasta chofer. Con lo bien que se conduce uno solo. Y lo último, cuando vayan acabado de hablar los que saben, simplemente quiero dedicar 5 minutos a enseñaros los 4 normas básicas del mercado de la seguridad, conceptos como ARPU, CHAR, medidas, para que cuando vayáis a una entrevista y acabéis la carrera, y llegáis a un horario de la vida, a ver a los amigos consistentes, o a un Vodafone, o a un Movistar, y decir, mira, en el mundo de la seguridad, en relación con los telcos, la media intersección, yo sé que estos son los ratios, que es un mundo que me gusta y que quiero terminar de evolucionar mi carrera aquí. Y con eso, y con lo que se cree que es el reto, cuando presentamos en su día Telefónica Securita Direct, nuestra alianza, un producto antes de que comprara, como novia despechada, Telefónica ProSegur, la proyección, este es un estudio que se va a estar en un pastón, Telefónica y Securita Direct. Esto lo que os indica es que en España hay 21 millón de hogares, 24 millones de viviendas, 21 millones de hogares, de los cuales, 10 eran público objetivo por una empresa de seguridad, por el riesgo, los chalés, porque están solos, los áticos y los bajos, porque no te entran a robar. Pero es que había otros 10, con una tranquilidad media, que son los inmuebles, los pisos, 3A, 4B, que también tienen necesidad de seguridad, aunque no sea seguridad, pensando solo en que te entren a robar. Y ahí fue donde decidió, más o menos, repartirnos el mercado. Pero la realidad, la realidad, para un Movistar, para un Orange, para un Vodafone, para un MaxMobile, para un Teleco local, para todos, es que la proyección se cree, si la pandemia no se carga la economía de este país, que ahora mismo estamos en 2,5 y antes de 20-25 no tenemos por qué estar de menos de 4,5 o 5,5. Y a pesar de la pandemia, yo os puedo decir, que con el tema de esta hora de la psicosis y de los Ocupas, el mejor mes todos los años será julio. Agosto pegaba un bajón increíble. No para mí, no. Para Securitas Direct, con casi 40.000 unidades el mes de agosto. Para Movistar ProSegur, rozando las 20.000. Para ADT, que no ha vendido que todo en su vida. Y para mí, que he multiplicado por 3 el agosto pasado, este agosto ha sido el mejor mes en la historia de la seguridad desde que la construcción iba, que alucinas. Y eso, los Telco lo quieren. Y aquí puedes hacer dos cosas. O unirte y negociar con ellos, o ponerte, pero es una tontería. Porque tú tienes monoproducto. Y ya a todo el mundo se lo explico. Ramón, tú siendo tan secuitas, tan secuitas, ¿cómo estás ahora haciendo esto? Digo, porque me siento como el típico señor de 16 años, o de 50, que eran los que estaban en el frente del Atlántico, porque los que combatían estaban en Rusia, allí en las costas de Normandía, y que un día se levanta la bruma, y ves cientos de miles de aviones que pasan, dos o tres mil barcos desembarcando tíos en Normandía, y dices, a ver si me equivoco y resulta que yo era aliado y no de Tercer Reich. Pues eso de vez en cuando en la evolución lo tienes que pensar. Y yo dejo a mis compañeros, oye, que ahora intervengan ellos cada uno en lo suyo. ¿Quién es el siguiente? No, no, el primer voluntario es que no sé quién es el siguiente de la posición. Venga, oye, pues como hemos hablado tres veces de los operadores, rompe el fuego el amigo José Vicente, como operador e integrador que se supone que es el que nos va a comprar de todo a todos, para presentar la factura final al cliente que sois vosotros. Bueno, pues nada, buenos días a todos, y gracias Ramón, ¿no?, por invitarme y, bueno, un placer estar por aquí, porque, bueno, pues súper interesante un poco la charla tecnológica. Yo soy ingeniero de formación, ingeniero técnico de telecomunicaciones de Alcalá, ¿vale?, de hace ya años. Y, bueno, yo lo que quería contaros un poco, huyendo un poco de la tecnología, que siempre me encanta entenderla, pero ya por, bueno, pues por deformación casi profesional o formativa, pues en cuanto inicié mi carrera profesional, pues me dirigí un poco más al mundo, un poco más de la gestión o del marketing, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dar una visión un poco que ha introducido Ramón, ¿no?, de cómo la tecnología realmente nos permite ofrecer productos y servicios a los clientes y cuáles son esas limitaciones que, aunque desde la escuela de Teleco lo tengamos claro, nos surjan dudas de cómo se comercializan las cosas o por qué no tienen éxito o cómo las, no sé, las telecos citabas tú antes, ¿no?, que hablábamos, pues nos comunicamos en 5G como una posibilidad de descargarse una película en un segundo, ¿no? Bueno, pues esto al final hay que adaptar los lenguajes al mercado porque la gente lo tiene que entender al final, ir adoptándolo, ¿no?, y eso también es súper importante, ¿no? Y luego como una encreta, citabas tú antes un poco para entender esto, ¿no? Yo estuve cuando se lanzó GSM, en Telefónica trabajaba entonces, y yo me fui con veintitantos años con un teléfono GSM al despacho del director de marketing de Moviline de la época. Porque a lo mejor lo estoy meneando, ¿qué? Sí, está mejor, igual si me lo pongo. A lo mejor el estero de la chacita, que no rojo tanto con... Ah, sí, mejor, si no cojo el de... ¿Sí? Bueno, yo sigo, yo sigo, si no me decís. Y no, lo que os contaba simplemente una nota antes de empezar, pues eso, que yo me fui con el teléfono móvil, porque claro, Moviline, ¿os acordáis? Perico Delgado, que era quien promovía esto en la tele y demás y tal, y esto al GSM a ver qué va a aportar. Y resulta que nos fuimos allí a contarle a este hombre que tecleando con un teclado de 0 al 9, varias veces para conseguir la letra que quisieras, podías escribir un SMS, un mensaje corte y enviarlo, ¿no? Bueno, se nos quedó con una cara mirando. Yo en aquel entonces trabajaba en el área tecnológica de la compañía, en desarrollo de servicios y íbamos con nuestro juguete, ¿no? Digo para entender que muchas veces nos cuesta ver los negocios, luego se creó una industria alrededor del SMS, hasta que, por cierto, los telecos nos adormecimos en esa situación y llegó WhatsApp y desapareció el negocio, ¿no? Vale, pues como os decía, os voy a ir enseñando algunas diapositivas y tal para ilustraros un poco lo que voy a ir comentando, ¿no? Básicamente, pues yo lo que planteaba era compartir un poco con vosotros, con un poco con lo que me dijo Ramón, un poco que era la ponencia y demás y tal, pues responder a las preguntas de, bueno, ¿qué papel jugamos los operadores en este mundo? En el mundo de los IOTs, en el hogar específicamente. Pero bueno, entendiendo qué es lo que creen los clientes, pues a veces son las claves del negocio, en realidad, a qué nos tenemos que apalancar, ¿no? Pues para crear productos y servicios interesantes y, sobre todo, cuáles son las áreas de mayor potencia, que yo creo que en vuestro desarrollo, digamos ya profesional fuera de la escuela, yo creo que es interesante que las conozcáis, ¿no? O por lo menos la visión que tenemos en Orange, aunque difiere muy poquito, ¿no? Yo hablo con compañeros, ¿no?, de Telefónica y de Morafone, al final, pues estamos de acuerdo, ¿no? Esto simplemente, pues como comentabais durante las ponencias, a ver, la pandemia nos ha cambiado, nos ha cambiado en el sentido en el que ahora nos hemos hecho mucho más dependientes de las tecnologías y de la conectividad, eso es evidente. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de, bueno, pues la medicina, demás, ese área y las telecomunicaciones nos han sostenido, gracias a, como decía Ramón, que tenemos unas redes, la mejor red de Europa en fibra, la tenemos en España, ¿vale? Nuestros compañeros de Francia nos tienen envidia en eso, gracias a eso, pues esto se ha sostenido, ¿no? Luego tenemos otras dificultades, evidentemente, como país, pero bueno, esto ha sido un sustento clave, ¿vale? Entonces, bueno, nos abre oportunidades, ¿vale? Cosas que veíamos muy lejanas, y hablo ya del punto de vista del negocio, no tecnológico, negocio muy lejano, bueno, tardará no sé cuántos años la gente en, darse cuenta que el e-learning es una herramienta sensacional, tardarán años, ¿no?, en crearse negocios potentes y sostenibles en el negocio, digamos, de la salud a distancia, además, y tal, esto ya es una realidad, y yo creo que se ha acelerado muchísimo. Entonces, os marco dos áreas en las que yo personalmente trabajo en Orange, y que nos ha hecho avanzar, dar un salto de 10 años, básicamente. Ahora la gente nos llama, las empresas del sector y los clientes, es muy fácil contarles estas cosas a ellos, ¿no? Y por eso, pues, estamos un poco acelerando nosotros también. Un tema es la conectividad del hogar, que nos vamos a ver, y otro tema es la ciberseguridad, que yo creo que tiene un link fundamental, ¿vale?, y también hila con lo que se habla un poco del 5G, los riesgos que hay por aquí, ¿vale? A ver, bueno, nosotros en Orange lo llamamos Marjón, IoT del hogar, bueno, hay diferentes denominaciones, ¿no? Aquí un poco por, bueno, pues por partir de una base, esto ya no va de, oye, el negocio va a ocurrir, no, 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 es que ya está, lo que pasa es que se lo tenemos que poner fácil, fácil a los clientes, ese es el punto, pongámoselo fácil. Entonces, vemos, hablamos con los clientes, hacemos investigación, estudios desde el mercado y demás y tal, y vamos descubriendo cosas que al final, pues son muy, muy básicas, pero que fuera de la escuela realmente ocurren, ¿eh? O sea, que nosotros aquí conocemos cosas, ¿no? Pero la gente no sabe lo que es el Smart Home, es que no lo saben. Tampoco saben que ya la industria ha avanzado tanto que es barato que comprarse un enchufe inteligente que te permite una funcionalidad básica, pero súper útil, bueno, pues Amazon son 20 euros, que ya no es una cosa, digamos, de ricos, ¿no? De la, el concepto domótica, ¿no? Que yo creo que al final, pues se posicionó, ¿no? En una casa de lujo, al final, ¿no? Y esto sí, pero tengo que hacer agujeros, es complicado, ¿sabré yo hacerlo? Nosotros sabemos, pero el mercado en general no sabe hacer esto, y hay que darse cuenta de ello, ¿no? Luego, vale, sí, y si voy comprando cacharros, ¿qué pasa? Funcionan todos juntos, tendré una app para cada cacharro, eh, bien, fenomenal. Y luego, bueno, sí, meto más cosas en casa, pero esto empieza a aparecer. Quizá en España vamos un poquito más tarde, pero en Estados Unidos y en Europa, el tema de la privacidad ligada a, bueno, pues al Internet en el hogar, ¿vale? Empieza a ser muy relevante, muy relevante. ¿Vale? Entonces, hay una cosa que veis aquí que ha facilitado que la gente entienda que esto es sencillo, que son los dispositivos, los speakers inteligentes, los altavozos inteligentes, que probablemente tenemos ya muchos de nosotros en casa y formamos parte de ese 7%, que al menos tiene uno, al menos uno, eh. Hay casas con dos y tres speakers, ¿no? Lo que ocurre fundamentalmente es que esto, bueno, le ha dado contenido al speaker, porque la gente, aparte de decirle cuéntame un chiste o ponme tal canción, pues resulta que es un interfaz sencillísimo para decir apaga la luz del salón o, pues no sé, o pon la calefacción a 25 grados, ¿no? Y eso es una herramienta que tenemos que contar con ella. O sea, grandes compañías, Google, Amazon, están detrás de estos desarrollos, son productos que cada vez son más inteligentes y las tecnologías de un poco de reconocimiento de voz, pues evolucionan rapidísimamente, pero lo que significa esto en el mercado es que es un acelerador brutal, ¿vale? Como veis aquí, esto es información de, no leo, sí, septiembre del año pasado, no he encontrado otra más reciente, en el uso de los speakers, fijaros donde está ya el Smart Home, los conceptos estos de hogar digital, ¿no? Hay otras cosas que tienen que ver con el uso del speaker, pues para temas más lúdicos, si queréis, y demás y tal, pero no lo tengo, esta barrita naranja que veis aquí, lo que ha hecho ha sido, con los meses y con los años, ha ido subiendo. La gente se está dando cuenta de esto. De hecho, a nivel comercial, se empiezan a vender paquetes, que es el speaker de Alexa o de Google Home Mini, con una bombillita, una, un enchufito para que descubras que esto tiene su utilidad, ¿no? Como cliente, ¿vale? Y por tanto, a ver, lo que hemos detectado nosotros es que los clientes lo quieren, si es que es llamativo. Me fui yo hace unos meses a MediaMarkt, que es donde se aprende de estas cosas, con los clientes, y me puse a curiosear por los lineales. De hecho, hace dos o tres años había un huequecito pequeñito en un lineal. Ahora vas a un MediaMarkt, el que sea, y resulta que hay un pasillo o dos lleno de cacharros para el hogar. Y eso ya es un dato. Esto, señores, destina en esos espacios comerciales porque se vende, si no, los quitarían. Es que es evidente. ¿Vale? Bueno, pues había una mesa de demostración donde había una promotora de Google respondiendo un poco a las preguntas que hacían los clientes respecto al uso de su altavoz, ¿no? Y había un señor que le decía, dice, mira, chica, es que, dice, yo quiero esto. Dice, pero es que no sé qué es lo que tengo que hacer. A mí esto me gusta, pero esto es difícil. Y al final es un poco la situación que vivimos, ¿no? Luego hay otro tema, por no enrollarme, otro tema que os he adelantado antes, que empieza a preocupar mucho y os lo estoy abordando de forma separada, pero que converge, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. ¿Vale? Cada vez más de moda. Estos son recortes del verano. Esto lo hice para otra presentación interna de la compañía, pero estos solo son ejemplos de ataques de ciberseguridad que yo he visto en los periódicos, bueno, periódicos con, no especializados, tampoco en temas tecnológicos, ¿eh? Bueno, Maffre, Twitter, ING, Garmin, son compañías que han subido ataques, digamos, cibernéticos en los últimos dos meses, ¿no? Y nosotros como usuarios lo vivimos, ¿no? Hay información por ahí que circula y claro, como las fábricas están en todos los mundos posibles y sobre todo en Asia, bueno, pues el afán, digamos, de fabricar dispositivos cada vez más baratos, pues en ciertas compañías, pues a lo mejor se ha penalizado, bueno, no se ha penalizado, digamos, no se ha prestado la suficiente intención para que sean dispositivos seguros. Y si habla de, bueno, de más del 50% de los objetos que hoy se venden tienen vulnerabilidades, ¿vale? Y eso es importante. Y un elemento que habéis citado antes, el 5G, lo que abre es una posibilidad de conectar miles de dispositivos o en una escala infinitamente superior a lo que tenemos en 4G, ¿no? Sobre todo, como comentabais antes, en las ciudades y demás, pero en torno de hogar multiplicado por el número de clientes, pues al final también suma, ¿no? Eso es importante. El negocio de la ciberseguridad, lo que ganan los ciberdelincuentes es brutal. Estos datos los he sacado por ahí del FBI, de organismos oficiales americanos, ¿no? Que hay un negocio real, ¿no? Este me llama muchísimo la atención, ¿no? Se paga en la red oscura más de 300 euros por un registro médico, ¿vale? Esto es una publicación del INCIBE, creo que es, ¿vale? Con lo cual, fijaros el negocio que hay por ahí. Y cuando vas a preguntar a los clientes que esto es estudio nuestro, fijaros que cada vez es más consciente la gente de que esto es grave y empieza a preocuparles, ¿vale? La preocupación además, fijaros, casi un 40, 43%, en el último año, esto se me ha cortado, perdón, el último año ha crecido esa preocupación un 20%, o sea, fijaros, y luego, lo que parece más significativo es que casi el 9% declara, yo ya he tenido un ataque cibernético. El otro día escuché a una persona en un webinar y tal, un experto americano que decía, dice, mira, es que en el mundo hay dos clases de personas, los que han sufrido los ataques cibernéticos y los que no saben que los han sufrido, porque al final no somos conscientes tampoco de cómo evoluciona esto, ¿no? Yo tengo algún proveedor que me ha pasado y dice, mira, mete tu cuenta de correo aquí en este servicio, que es un servicio de protección de identidad, los presentan en plan demo, y con tu cuenta de Gmail, básicamente, y yo soy capaz de decirte, empiezo a rastrear con mi inteligencia artificial y mis cosas y tal, empiezo a rastrear si tu cuenta ha sido hackeada, por quién y cuándo. Bueno, yo la poseé, y 2010, por mi clave de LinkedIn circulaba por ahí, la de Facebook igual, y demás y tal, y nunca sabes. Y empieza, os digo, empieza a preocupar, digo, hablábamos de la seguridad, pero no nos olvidemos de la seguridad física, o de intrusión, pero que no nos olvidemos un poco de la tecnológica, digamos, ¿no? Y luego, para acabar un poco y a lo mejor quizá un poco empezar el debate, nosotros vemos un poco el mercado de las IOTs para el hogar un poco así. Hay un negocio en el que participamos y tenemos un volumen muy grande de la distribución de objetos conectados, igual que vendemos terminales móviles, smartphones, tablets y tal. También comentaba antes a María que también hace años empezamos a vender Smart TVs como Orange y bueno, pues somos el 8% del mercado vendiendo televisiones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nuestros clientes venden, o sea, ven la televisión de Orange, les facilitamos el dispositivo y por cierto, se lo facilitamos a un precio súper agresivo y además lo vamos financiando o nos lo puede pagar a plazos en la factura y sin intereses. Con lo cual, tú ves una tele que te gusta, eres 20 horas o me la compro por aquí. Ya está. ¿Vale? Con lo cual, esto es un negocio que va bien y demás y tal, en el que ya tenemos en porfolio dispositivos de estas características ligados al hogar. Luego hay otro otro bueno, otro trozo de mercado en el que sobre el dispositivo se pone una capa de servicio como comentábamos antes un ejemplo, yo vendo una cámara, está fenomenal, pero y si le vendo la cámara con un espacio y la nube para grabar las imágenes y con una circulación asequible, barata y tal, que está lejos de los 40 euros de un seguritas y tal, pues a lo mejor eso tiene una oportunidad de mercado. Y luego arriba están los servicios mucho más verticales, negocios totalmente consolidados como citaba antes Ramón, la seguridad, la teleasistencia, por ejemplo, de nuestros mayores y demás y tal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nosotros estructuramos un poquito así el mercado, ¿vale? Y luego, si nos planteamos un poco cómo abordarlo, ¿vale? Lo que tenemos muy claro es lo siguiente, y es que los operadores, Orange, pero bueno, insisto, creo que puedo hablar en plural, los operadores necesitamos la colaboración de muchas compañías expertos en cada ámbito, ¿no? primero, y las voy citando los sectores, ¿no? Hay uno fundamental que son las grandes tecnológicas, los Google, Amazon, Apple y demás y tal, ¿por qué? porque son capaces de diseñar productos icónicos que atraen mucho a la gente, ¿vale? Y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Porque nos ayudan a facilitar la adopción, crean interfaces simples, sencillos, ¿no? Luego los fabricantes de dispositivos, ¿no? Bueno, ahí tenéis unos ejemplos que son los que crean el porfolio amplio de cualquier cacharro que sea necesario instalar en un hogar siempre que aporte un beneficio adecuado, ¿no? Y ahí hay gigantes mundiales y otras empresas mucho más pequeñas que además fabrican dispositivos súper interesantes, ¿no? Luego hay una tercera pata que como decía Ramón son las empresas de seguridad y estoy de acuerdo contigo, la seguridad como tal es un negocio que si tú no analizas las cadenas de valor entre el negocio y la seguridad y el de los telcos se solapan y se solapan quiere decir es bueno, hay mogollón de sinergias, ¿no? Y nuestros clientes, los clientes de los operadores entienden perfectamente que sea un telco el que les ofrezca una alarma porque llevamos años vendiéndole dispositivos mandándole instaladores a casa para instalar la fibra en la DSL porque nos relacionamos con ellos con aplicaciones porque están acostumbrados a pagar una factura porque tenemos la capacidad cuando tenemos una factura de 100 euros como apuntaba a Ramón ponerle 20 euros más y no 40 a lo mejor para añadir un servicio adicional ¿vale? y porque tenemos una estructura muy eficiente en cuanto a canales de distribución y luego la atención al cliente ¿no? Y luego el cuarto bueno, pues yo he puesto el logo de Orange pero os digo Telefónica y Vodafone o cualquiera puede estar ahí perfectamente nosotros al final tenemos la conectividad tenemos la red la que toque la que toque es habrá aplicaciones de 5G que seguro que será necesaria digamos esa red para estas aplicaciones las que tenemos actualmente sinceramente no porque como habíais dicho bueno, pues un sensor on, off y demás y tal pues con una red 2G funciona de hecho hay todavía alguna alarma que funciona en 2G en España o bastantes ¿vale? tenemos la marca y la presencia en el mercado como os decía tenemos millones de clientes a los cuales ofrecer servicios de una forma muy sencilla y muy directa tenemos nuestra red de ventas tenemos nuestra red de instalación y nuestro servicio de atención al cliente ¿no? pues por eso yo creo que el negocio se debe crear no como un llanero solitario ¿no? yo soy grande y bueno fenomenal y tal me parece que nosotros tampoco en las telcos por introducir otro elemento de debate no tenemos todas las capacidades y los conocimientos para cubrir toda la cadena de valor sin duda lo que pasa que es verdad que tenemos una marca que no ha llegado al mercado que otros no tienen ¿no? ¿vale? un poco más era para si tenéis alguna pregunta lo dejamos luego para para el debate sí, sí vale nada la idea un poco es presentaros bueno no presentaros sino hablar y discutir y que salga desde luego mucho debate sobre el tema de las IoT como ya os adelantaba también Ramón pues uno de los thinks son las cámaras y sistemas de seguridad pues por ejemplo un sensor para una puerta para saber si se ha abierto no se ha abierto un sensor de inundaciones una alarma por ejemplo puesta la diferencia entre lo que son los sistemas de protección y lo que son los sistemas de seguridad básicamente es estar conectado a una central de alarmas si no me equivoco ¿vale? en el caso por ejemplo del fabricante que yo también hablar de de mi libro que es que es Isbis es una empresa subsidiaria de la de la empresa High Vision el mayor fabricante de seguridad del mundo es un fabricante chino y Isbis es una subsidiaria que nace de la necesidad de cubrir esa parte residencial porque High Vision ha ido siempre enfocada es una empresa enfocada a la parte más profesional o de enterprise o para que os hagáis una idea toda la seguridad del aeropuerto de Barajas está instalada por vamos todos los sistemas de seguridad son de High Vision entonces de esa necesidad de cubrir la parte residencial nace Isbis Isbis ya os digo no solamente como marca hace lo que son las cámaras y tal sino que además también propone otras soluciones como servicios a los telcos que es lo que hablábamos antes precisamente y lo que ya os ha adelantado fenomenal la verdad es que aunque es cierto que sí que me apoyaré un poco en la presentación como documentación para que tal pero en realidad lo que me gustaría primero de todo es preguntaros quién tiene una cámara de videovigilancia en su casa instalada dos tres cuatro cinco seis bueno bueno no está mal varias vale vale fenomenal los que están online también pueden opinar vale y quién tiene un sistema de alarma o sea de sistema de seguridad de alarma conectado en su casa bueno no es tan diferente la proporción no es tan diferente la proporción yo creo que hasta incluso alguno incluso alguno lo tienen los dos sí porque lo tienes todo ¿cuál utilizas más? ¿cuál utilizas más? ¿cuál utilizas más? ¿el de la conectada o el de la tuya? lo tengo uno para afuera y otro para dentro bueno también surge muchas veces la necesidad y sobre todo ahora que estamos viendo que muchas personas con el tema del confinamiento o el teletrabajo y tal y cual están están desplazando sus hogares a segundas residencias en las que probablemente no te hubieran contratado un servicio wifi vale o bien lo tienen que contratar o bien si quieren o videovigilar su casa y tenerla vigilada y controlada vale pues tienen que o poner o instalar un sistema de alarma o instalar una cámara de seguridad al igual que pasa pues con las segundas viviendas lo que se iba a decir ¿qué ocurre si no tienes instalado el servicio? pues necesitas una cámara que por lo menos esté conectada a un LTE lo que además hemos comentado antes vale o otro dispositivo que puedas insertar la tarjeta SIM y puedas darle wifi o datos a esa y puedas conectarte ¿qué diferencia hay también en otra de las cosas? es que claro tú desde tu desde tu cámara lo que tienes es un acceso y un control tuyo propio es decir tú tienes acceso a tus imágenes además puedes comunicarte a través del audio de la cámara con las personas que estén al otro lado de la cámara y tú estés donde estés de tu dispositivo vale tienes la posibilidad también obviamente activar una detección de movimiento vale obviamente si esa casa está sola sin vigilancia sin protección y tal pues lo que quieres es que cuando haya detección de movimiento tú sepas qué es lo que está pasando en esa casa por tanto esa cámara ese dispositivo lo que te hace es enviarte un mensaje instantáneo a tu móvil a tu dispositivo donde tengas tu cuenta creada vale para avisarte de que hay algo extraño o tal vale entonces diferenciaros no sé si queréis añadir algo o queréis comentar algo antes supongo que de aquí algunos tendréis segundas viviendas que las tendréis pues supongo que sin wifi ¿segundas viviendas tiene alguien? uno está la cosa jodida sí, sí claro que sí vale bueno bueno pues vamos simplemente yo era un poco por introducir y por darle un poco de contexto a lo que voy a presentar vamos a ver la videovigilancia desde dos puntos de vista desde lo que es el aparato que controla al usuario y desde lo que ya os ha adelantado también José Vicente que es desde la posibilidad de que un telco ofrezca la seguridad como un servicio más añadido a su múltiple múltiple servicios es decir televisión wifi móvil fijo tal y seguridad ¿vale? para eso bueno llegado el momento os comentaré un poco más pero para que es importante que veamos ambas diferencias ¿vale? compatibles por supuesto entre sí como ya hemos visto un ejemplo aquí vale un poco lo que os iba a comentar aunque prefiero casi que vaya surgiendo dudas comentarios cosas que queráis añadir experiencias propias o lo que sea a lo largo de toda la presentación yo para decir quiénes somos os he puesto os quería poner un vídeo primero para que entendáis un poco lo que es la protección profesional desde el punto de vista de High Vision vale y es un poco para que veáis de la necesidad de proteger realmente pues todo porque tanto los polígonos las empresas que tienen sus sus estos sus almacenes o pequeñas tiendas o grandes centros comerciales aeropuertos cualquier cualquier necesidad o sea siempre es necesario la seguridad siempre o la vigilancia vale entonces en este caso simplemente el vídeo lo que representas un poco es muy rapidito vale para que lo veáis le doy al play aquí ya directamente vale when using a conventional security camera with infrared lighting for night monitoring people vehicles or other important objects can be blurry and blend into the background making it difficult to identify details in black and white color view technology by hikevision enables cameras to produce colorful videos with rich details in extremely low light environments any detailed information such as the color of the hair and skin color of the clothing will play a critical role in following authority investigations the color view camera is also coupled with a supplemental light to keep its performance even in extremely dark scenarios color view view in color even in darkness pues si quieres pasar al siguiente vídeo que es el de Isvis si que veréis que es mucho más sencillo como más amigable está enfocado a otro tipo de también de público más residencial vale y que explica un poco lo que es las funciones principales digamos de lo que es el producto perdón ¿Qué es EasyViz? ¿Qué es EasyViz? Let's start with the name it's pronounced EasyViz The name's important because as you'll see it makes it simple and affordable to connect the different parts of your life with video EasyViz is dedicated to providing easy accessible high quality video that allows friends and family to stay connected Our video products are easy to use secure and connected so you can share moments with whomever you wish anytime Now with EasyViz you won't miss the baby's first steps even if you're out getting groceries and you can check in with your puppy while you're on vacation We can't always be near what we cherish the most but we don't have to miss any moments along the way With EasyViz you can drop in anytime anywhere EasyViz from your account from the camera you can give permission to the users that you want so that if you for example during imagine you're going to travel to another part of the world and you have 14 hours of flight then there's another person who can be vigilant your dog or your dog or your plants in your house or your people now also is also a lot of need with the issue that many of us we have seen obligated during the months of COVID to be confined and to be lejos from our families many people are older and well is also another type of need not only to say I'm going to vacation and I'm going to my house or I have a second house I'm going to see what's going to happen but also even even to protect of the people or the accessibility to the people who do not have access to them now in many cases if you want to pass to the next please here in the part of what is I'm going to talk about the strategy I'm going to put in profundity just so that you see that and that going to a little from the right to the right is what we do what we do is to support what is the artificial product service in the cloud and that will be dirigida tanto what is the foco for us is the security obviously what is the pyme in the home what we have said the IOT and that we want to get to the vertical estratégicas the majority of the people to which are the client residencial or other part de pymes o wireless internet service provider que antes comentábamos vale y que un poco también es el foco de esta reunión o bueno charla mesa no sabemos vale puedes pasar si quieres a la siguiente es importante también que veamos que bueno la video vigilancia como servicio tiene muchas ventajas frente a lo que es la tradicional ctv lo que son los circuitos cerrados de televisión los porque bueno la accesibilidad es muy es es puedes hacer el acceso desde cualquier parte del mundo además desde cualquier tipo de dispositivo ya sea móvil ya sea ipad ya sea pc etc vale obviamente eso también tiene muy reduce mucho los costes porque el circuito cerrado además tenías conectarlo a un grabador etc y y luego tienes la posibilidad de y flexibilidad de ampliar el sistema lo cual quiere decir que tú en un dentro de la misma nube dentro de lo que es el mismo el mismo app puedes añadir tantos dispositivos como tú quieras siempre de la familia de isviso harkivision vale es decir si tienes cuatro cámaras dos de exteriores dos de interiores además tienes un sensor de inundaciones y dos sensores de puertas y tal todos los todos los dispositivos están dentro del mismo ecosistema que es el cloud de isvis vale y desde una sola aplicación puedes controlarlo todo vale eso es también una diferenciación con respecto al tema del circuito cerrado de televisión y una ventaja obviamente porque reduce muchísimo la gestión de lo que es la información y el acceso mucho más rápido obviamente pasa si quieres también por favor esto ya lo que os ha adelantado tanto José Vicente como Ramón los operadores a día de hoy ofrecen muchas cosas pero cada día más o sea fijaros el 8% de las ventas de Smart TV resulta que son de hora eso es increíble ¿no? pues pero cierto y es que cada día más se están utilizando otro tipo de productos etcétera como servicio también también de alguna manera como forma de fidelización pero también es una ventaja para el cliente porque puede pagar a cómodos plazos algo que en la tienda de Mediamar como decían o donde sea le costaría X dinero entonces añadimos a esto que dentro de lo que estábamos hablando también dentro de la transformación Gigabit que cada día donde cada día tenemos más dispositivos integrados dentro de este ecosistema pues integramos lo que es la parte de seguridad también ¿vale? y la necesidad cada día más aunque hay muchos sistemas de seguridad es cierto que yo siempre me focalizo más en el tema de la videovigilancia ¿no? yo siempre digo primero el uno y luego el dos y luego ya sí eso el tres pero primero el uno ¿qué es lo que más demandamos todos? el poder tener vigilados a lo que más queremos ya sean nuestras propiedades nuestras personas queridas o nuestros animales entonces ¿qué qué vamos después? después iría todo lo que es los sistemas de sensores y tal pero para mí lo más importante donde yo centraría ahora más el foco sería la parte de la parte de videovigilancia ¿vale? bueno aquí en esta en la siguiente simplemente un poco para introduciros también nosotros es importante que obviamente detrás hay una infraestructura también gigabit para soportar cada vez más dispositivos conectados ¿no? y aquí bueno entraría un poco también en la parte de Cambium que ya comentará Javier y os dará más detalle llegado a este momento que el siguiente la siguiente tal es donde yo quería diferenciaros un poco lo que es el el control de de las imágenes y del acceso al vídeo por bien desde la aplicación de Isbis o bien desde una aplicación de un tercero nosotros hemos llegado a un acuerdo con un con espacio RAV que es un donde vamos es un proveedor de de storage y donde nosotros vamos a alojar nuestras imágenes ¿vale? las imágenes de todos los los clientes contratados a través o de que forman parte digamos de esos operadores ¿vale? la diferencia fundamentalmente es que en este caso el operador es el que tiene el control de activación y desactivación de la cámara ¿vale? y las imágenes las tiene el acceso exactamente igual el cliente ¿vale? y contrata un programa X 7 30 15 días lo que quiera no sé si me estoy explicando muy bien pero me gustaría saber si estáis entendiendo la diferencia perfectamente simplemente porque en el caso de la nube la tiene la empresa eso es eso es eso es no no tenemos 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 un alojamiento aquí en Europa para los europeos creo que por ley es una sí es local para dar servicio al tema de los operadores digamos es como una cloud híbrida ¿vale? compartida entre EIC y Espacio RAC en la que le damos acceso y posibilidad a los operadores de que den el servicio de la contratación a sus usuarios finales del cloud es decir que en vez de cobrar por la cámara cobren por el servicio cloud para contratarlo a 7 30 14 días etcétera etcétera ¿vale? a lo que el operador porque al final es un plan que el operador decide y en vez de pagar en lugar de pagar pues 50 60 euros por la cámara o hasta 120 o lo que sea pues se cobra mensualmente y es un remanente que tiene el operador todos los meses de X depende del plan si es a 7 días pueden ser en torno a unos 5 euros si es a 30 días puede estar en torno a unos 9 euros ¿vale? pero pero es importante diferenciarlo porque aquí el cloud vale genial yo ya termino aquí la diferencia está en eso digamos en el modelo de negocio ¿vale? vale si quieres pasa aquí simplemente están unos unos ejemplos para que veáis que ya se está trabajando en esta línea en Italia y en España con Team y FastWeb en Italia y con Bluetel y con Snell aquí en España son pequeños operadores Bluetel es un operador de aquí de bueno perdón de Madrid iba a decir de aquí de Madrid pero esto es de Madrid y Snell es de Andalucía y bueno ellos el modelo de negocio que tienen es básicamente ofrecer la cámara por 5 o 4 euros al mes ¿vale? es un modelo digamos un modelo de negocio que sí que está basado en el producto pero se cobra por la instalación o el mantenimiento un tanto vamos un 5 euros al mes y tal y por mi parte nada más yo creo que espero que los 4 o 5 conceptos que que he traído os quede claro y os haya parecido interesante y cualquier duda o pregunta que queráis hacer pues muchas gracias yo quiero un poco comentar que joder estáis en el sitio adecuado momento adecuado momento del mercado adecuado yo me acuerdo cuando la primera red wifi que vi en un partner que a lo mejor tú conoces Impala en Barcelona mi amigo Manuel Escudero que me vino yo estaba trabajando en Nortel llevaba la división de cablero estructurado de Nortel cable y fibra óptica y fue el primero que me enseñó una red wifi con un era de Lucent era un panel grande blanco con un dispositivo que podías comunicar un ordenador con otro a unos metros a un mega a un mega aquella era alucinante por cierto por conexión por conector RS-232 además ni siquiera LAN ni nada de nada o sea veía un cacharrín que ponías una antenita chiquitita y se conectaba por otro a un mega en base 802.11 B o previo previo al B yo no tenía ni móvil tampoco tenía barba vale pero bueno tampoco tenía barba entonces aquello le dije esto no puede ser esto no puede ser yo vengo del cable vengo de la fibra esto es inviable meter 10 gigas por fibra por cable todavía no había 10 gigas de CERNET en su momento vale y no te hablo hace muchos años si comentabas antes la transformación que ha habido de 10 años en 10 años en toda la parte de inalámbrico hoy por hoy wifi 6 802.11ax es capaz de transmitir en 8x8 más 2x2 que no voy a entrar en ese detalle pero hasta vamos hasta cerca de 14 gigas un puntito de acceso wifi en 8x8 y 2x2 con 3 radios y con 4 radios incluso hasta cerca de 13-14 gigas vale estamos hablando de una velocidad absolutamente brutal y en el aire un dispositivo móvil al final que nos va a dar por la experiencia de usuario que nosotros queramos estáis en el momento adecuado además y en el sitio adecuado por otra razón estudiáis para buscar un curre para buscar un trabajo como todo hemos hecho en nuestra vida vale eso es importante os voy a dar un pequeño detalle de los cuantitos antes comentábamos del entorno inalámbrico los operadores pagan por ese pequeño espectro y pagan una barbaridad ¿para qué? para gente como vosotros lógicamente vayáis a un operador a un integrador a un proveedor de servicio a un carrier a un telco como sea vale y desempeñéis una una actividad y no os vais a quitar de en medio la actividad inalámbrica a nivel de 4G de 5G etc antes hablábamos del espectro de 3,4 a 3,8 gigahercios que es el espectro de 5G y 5G New Radio hace año y medio dos años hubo una licitación una subasta de sólo 200 megahercios de canal 200 es un cachito chiquitito muy chiquitito vale 40 canales de 5 megahercios se pusieron en la mesa en el mercado hace unos años la previa fueron 120 megahercios máximos que podía comprar cada operador de hecho legalmente para ser homogéneo para que haya una competitividad sana y fuera la última licitación última subasta esos 200 megahercios llevaron a un precio de 437 millones de euros en una subasta de los cuales Orange Telefónica y Vodafone fueron quienes pues eran el de una encima de la mesa ¿sabéis cuál es el precio de partida de 5 megahercios? 2 millones y medio de euros de 5 megahercios 2 millones y medio es muy poquito muy muy poquito ¿vale? el precio de esos 5 megahercios después de la licitación se hicieron 40 subastas de X minutos cada subasta fueron de hasta 14 millones de euros partían de 2,5 terminaron en 14 millones de euros y esto sigue el mercado inalámbrico antes hemos hablado de comunicaciones hemos hablado de la parte técnica teórica técnica etcétera hemos hablado de los servicios igualmente la parte de seguridad los operadores proveen esos servicios y unifican los servicios en lo que es servicio todo lo que es as a service que el operador se convierte en un actor relevante para poder contactar todo ese tipo de servicios y productos que se convierten en servicios por ejemplo ISVIS que hemos dicho todo as a service pero hay una parte crítica que todos esos servicios son en movilidad absolutamente todos hemos hablado de la transformación digital de la transformación del networking de la transformación 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 en todos los eventos y tal que vemos de la transformación esto es una transformación en movilidad gigabit la transformación de la movilidad gigabit y eso es lo que estáis viendo y lo que vais a lucharos día a día en vuestro entorno yo vengo de ese entorno llevo como 30 años en fabricante afortunado o desafortunadamente vale me han salido las cañitas en entorno de fabricante y efectivamente lo vemos hoy por hoy como la competitividad por el medio por el espectro y por al fin y al cabo la experiencia de usuario que quiera dar el operador hacia el usuario final tiene que ir con una calidad y con una seguridad los señores de Orange también igualmente ofrecen esa seguridad a base de qué ciberseguridad servicios de clean pipes de redes limpias que ofrecen para sus clientes para que la información que llega al móvil sea veraz sea limpia no tenga virus no tenga contenido en mano no tenga o sea limite todo eso a veces incluso pasan vale porque estamos hablando de que hay miles y miles y miles de phishing nuevos no identificados donde los servidores los Fortinet y todos estos no los filtran porque bueno aunque cada 15 minutos actualicen vale pero a veces pasan a todos vosotros ha llegado a mí me llegó la semana pasada uno de Amazon un logo rarísimo de Amazon por cierto pero bueno si clicas aquí la han liado vale la parte de seguridad y videovigilancia en casa en el hogar yo tengo igualmente ISVIS tengo todo tipo de cámaras todo tipo de servicios yo enciendo y apago la depuradora de mi casa enciendo y apago la luz del salón lo tengo todo controlado aquí y luego muchas veces es curioso porque hablas con gente y dice ¿cuántos dispositivos tienes en casa? dice no tengo dos mentira tienes ocho tienes nueve tienes diez hoy por hoy tenemos un montón si vas a tu router y te conectas y ves los dispositivos wifi que tienes conectados tienes el tablet tienes el iPhone o sea el iPhone el Android de no sé quién tienes el Apple TV tienes el Google Chrome tienes la Smart TV tienes una lista de dispositivos y todo eso requiere de una infraestructura y esa infraestructura es la que provee empresas como Cambium que es donde yo trabajo ¿vale? que son infraestructuras en este caso inalámbricas antes he oído una pregunta muy interesante a una persona del público online en el Teams que comentaba oye la fibra ¿cómo que ha dicho la fibra? no ¿se sustituirá sustituirá la fibra o será sustituida por algo la fibra? a ver la fibra tiene muchos pros y muchos cons cons es muy cara de desplegar mucha mano de obra mucho despliegue mucho cable yo estoy harto de ver urbanizaciones casas centro de ciudades centros históricos y sitios plagados de cable hoy por hoy antes lo comentaba hay infraestructuras basadas en tecnología inalámbrica 60 gigahercios se posiciona como el sustituto de la fibra en el backhaul en el backbone principal ¿vale? y 28 gigahercios se posiciona como sustituto de la fibra de la última milla ¿vale? para distancias de 2 kilómetros y medio 3 kilómetros hasta 10 ¿vale? dependiendo de condiciones meteorológicas 60 gigahercios también se posiciona para dar servicio a empresas hasta 1 kilómetro kilómetro y medio aproximadamente entonces contestando a tu pregunta de antes no sé quién sería pero bueno sí hay tecnologías que la van a sustituir parcialmente porque la fibra va a seguir ahí hay una fiebre de fibra lógicamente porque todo el mundo quiere tener en casa 600 megas no sé para qué bueno sí para el Fortnite ¿vale? para actualizar el Fortnite así de un plumazo que está muy bien pero los operadores hay una amalgama enorme de operadores no sé si algunos sabéis el número de operadores que hay ahí fuera pero no hay 3 no hay 3 registrados en la CNMC hay 1200 operadores en activo hoy de los cuales en torno a unos 700 son operadores locales o regionales lo que se denominan Wireless Internet Service Provider los WISP los que dan acceso a internet antes comentabas en un gráfico ¿vale? el Fixed Wireless que da una casa un edificio y da servicio de acceso a internet ¿para qué? para ofrecer ancho de banda en diferentes entornos de frecuencia en 5 GHz o banda libre no tienen que pagar por esa banda la inmensa mayoría de esos trabajan ahí pero ¿qué ocurre? el espectro está tan saturado y uniéndome al comentario a toda tu presentación de la parte de radio que es clave en todo esto y la evolución a todo esto resulta que el espectro está tan saturado del entorno 5 GHz cuidado no 5 G 5 GHz ¿vale? que no tiene nada que ver con el 5 G ¿de acuerdo? que hay nuevas tecnologías como la de 28 GHz que es con una licencia lite light o como la de 60 o como la de 3 y medio que es licenciada y fuertemente licenciada por cierto y a través de los grandes operadores para ofrecer servicios de a través de 5 G móvil ¿vale? desaparecerá el tema o sea otra pregunta que me surge a menudo oye y eso de Wi-Fi 6 802.11ax ¿qué ocurre con todo esto? porque yo si tengo 5 G me va a desaparecer la fibra si tengo 5 G ¿para qué quiero yo Wi-Fi si tengo alta velocidad en todas partes? ahí ahí la misma pregunta ocurrió cuando el AC el Wave 1 y el Wave 2 hace 8 o 10 años y cuando surgió a la vez el 4 G exactamente la misma una cosa es aplicaciones en interior en exterior y en movilidad que las suministra perfectamente 4 C G y 5 G las suministrará y otra cosa son servicios inalámbricos que son más bien digamos por zonas localizadas donde requiere igualmente mucha velocidad y muchísima densidad una de las problemáticas que tiene toda la infraestructura móvil es que las torres hay que comunicarlas unas con otras y cuando tú comunicas una serie de torres en donde cada torre da servicio a una zona que no es muy densa pero da servicio a una zona muy densa imaginaos si todos esos estuvieran a la vez transmitiendo datos de torre en torre de torre en torre en torre en torre además de una razón comercial y es mantener al cliente con su fijo y con su entorno wifi igualmente conectado entonces como digo wifi 6 5 G una tremenda inversión que hay que hacer en nuestro país en 5 G es en la infraestructura antes comentábamos el número de celdas el problema que tiene 5 G es que la distancia la distancia para el que el rendimiento entre dispositivo móvil sea la adecuada es tremendamente menor que la de 4 G con la de 3 G con lo cual hay una serie de aspectos y entre lo hemos visto todo el tema de las modulaciones QAM todo el tema de las ganancias en DBMs etc aquí hay que tener en cuenta en España hay hoy entre 45 y 50 mil torres de telecomunicaciones que son un porrón hay algunos operadores que se han querido quitar todo ese negocio y cedérselo a otros digamos otras comercializadoras de ese servicio de telecomunicaciones hablamos de Celnex con 30 y pico mil Telefónica tenía 9 mil y quiero que los vendió todo ese negocio no sé exactamente Orange quiero que saco el negocio también de las torres quiero recordar pues hay un negocio para tener una una infraestructura adecuada en entornos de 5 G hay que casi quintuplicar el número de torres de telecomunicaciones que vemos por la carretera que vemos por no sé dónde que vemos por tal por eso comentaba antes también la sinergia entre 5 G y 4 G 4 G va a tener mucho más recorrido 5 G se centra en entorno urbano especialmente grandes ciudades y de ahí irá abriéndose a entornos cada vez más exteriores y a la movilidad con el futuro de aplicaciones lógicamente de conducción inteligente porque la latencia es de menos de un milisegundo ha de ser de menos de un milisegundo y otra serie de aplicaciones lo que digo y termino para no enrolarme demasiado que creo que el tiempo estaba pillado además básicamente estáis en un momento muy dulce ojalá tuviéramos en su momento nosotros toda la información que tenéis pero ahora mismo hay inversión el mercado de las telcos es el mercado en el que hay que estar en el mercado de las telecomunicaciones en el mercado de la ingeniería en el mercado de ese tipo de servicios porque la seguridad es el primer paso que todas las telcos quieren tomar Telefónica ya lo tomó hace un par de años con la inversión que hizo con Prosegur los acuerdos que hubo Orange y otras empresas igualmente los pequeños operadores que decía María antes de Isbis porque esos pequeños operadores quieren dar más servicio eso de dar solamente internet os acordáis cuando los operadores daban teléfono luego trajeron el ADSL luego trajeron otra serie de servicios el famoso Triple Play luego fue el Quadruple Play ahora es el Multi Play porque la seguridad es clave ahí seguridad en todos los sentidos ciberseguridad y seguridad física en el hogar en la empresa en ese tipo de entornos y todo eso y todo eso lógicamente en movilidad y además en Gigabit que es lo que aporta esta mezcla que tenemos aquí en la mesa hoy y por mí nada más simplemente comentar un poquito eso ¿qué implicaciones? venga para que se lancen ¿qué implicaciones a nivel 5G transversal 5G para seguridad para la nube para cloud para software as a service para todo lo que hace un operador más allá de la de la telefonía y la navegación y tal ¿qué va a implicar el 5G creéis que va a implicar una revolución que van a aparecer nuevos servicios en cada uno de esos segmentos en seguridad en el software as a service y todas estas cosas y en todo esto ¿va a ser una revolución o va a ser como decía el director o una evolución simplemente? En la parte nuestra en seguridad hay un decía mi decía mi abuelo aquello de acelerón de caballo sos de burro técnicamente vas a poder dar infinitos servicios más técnicamente pero luego hay un frenazo que todo el mercado de la seguridad en España que se nos ha olvidado en toda la ponencia de hoy está muy 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 regulado hay una cosa que se llama dirección general de seguridad privada que te dice qué cosas pueden hacer las empresas de seguridad y de hecho cuando salí Securitas mi primer trabajo el primero que lo tengo ahí tal fue irme a dirección general de seguridad privada y preguntarles oye una empresa que no sea de seguridad porque me lo encargó telefónica qué puede hacer y nos dijeron tranquilamente puede publicitar comercializar y contratar es decir este señor por ejemplo como Brans en cualquier cosa que permita el IOT ampliar y puede ser ampliar infinitas cosas el IOT más que el 5G el IOT porque el 5G es el camino es la vía lo ensancha muchísimo con la latencia y sobre todo con la posibilidad de que haces como minis web propias para ti para comercializar esta casa desde cada casa para tratar desde cada casa por escalas aparte la latencia qué ocurre que este señor ahora mismo como Orange puede publicitar comercializar y contratar puede firmar vender un servicio de seguridad los equipos que se instalen deben ser homologados previamente por seguridad privada y por industria no valen todo ya puede haber uno muy 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 competitivo que veas en China no sé qué baratísimo pero mientras no esté homologado no vale la instalación tiene que ser habilitada se llama así habilitar los instaladores son habilitados de seguridad para que sean un proyecto de seguridad la CRA debe ser una CRA homologada y luego este señor otra vez como telco puede facturar hacer la gestión y hacer el cobro por eso él muy inteligentemente ponía tres escudos de los tres más grandes Securitas ProSegura porque son los que tienen la homologación lo que ocurre que si ellos simplemente hacen ese servicio casi que no les interesa porque le das una comisioncilla que la arreglan a cuenta de resultados pero no forma parte de su ARPU por eso en otros países de Europa en Estados Unidos ya lo que hay es que en ese en esa joint venture directamente las empresas de seguridad las empresas telco comparten con las de seguridad la homologación y tienen tratamiento tú a tú directamente con seguridad privada pero es decir que una pregunta tuya es ahí se pueden dar muchos servicios infinitos infinitos y no solo más servicios sino hasta sobre los propios una revolución porque a nadie se hace un momento de hecho María ¿quién es de aquí que tiene la alarma? que habéis levantado los brazos vale y nadie nos ha ofrecido nunca el servicio de alarma de on off ¿por qué por narices tienes que en un modelo económico firmar una alarma y ser cliente 48 meses? ¿no lo puedes tener seis meses de un año y seis meses no? ¿y seis meses otra vez hacia el año siguiente y seis meses no? pues eso una empresa de seguridad no puede él sí curiosamente nosotros legalmente podemos él no y económicamente y por el modelo de negocio nosotros no y él sí de ahí nace la colaboración alarma on off alarm time sharing monitorización de ¿por qué narices en un edificio en altura tú tienen alarma los bajos el ático alguno de entre medias y luego 42 vecinos no cuando si coge la ley de propiedad horizontal puedes coger poner porteros como el ojo de halcón de Prosegur y puedes poner magnéticos en todas las puertas y considerar a la comunidad entera como un cliente y la comunidad entera como un cliente para 30 vecinos con un margen con un EPC del 50% te cuesta 250 euros de los cuales 125 son beneficio y si luego uno quiere particularizar su vivienda el 5G te va a permitir particularizar muchísimo su vivienda o sea que hay muchos modelos pero que curiosamente lo que el marketing y la técnica te dejan luego tienes que pasarlo por el embudo de la legislación y ahí viene pues lo que te explicaba muy bien la sinergia de conocerte muy bien la legislación para convertir un modelo económico que permita explotarlo porque si no lo vendes pues no llegas a ningún lado Bueno yo retomando la pregunta tuya de 5G y tal en forma más amplia no específicamente la seguridad bueno yo no estuve ayer aquí pero por lo que decís hubo un debate y demás y tal yo personalmente estoy bastante de acuerdo el 5G al final yo entiendo que es una revolución tecnológica por lo que conlleva desde el punto de vista técnico pero a nivel comercial pues hay como dos aspectos ¿no? el mercado B2B el mercado de empresas y tal que tiene aplicaciones clarísimas y que mañana de hecho nosotros tenemos clientes con aplicaciones muy claras que en cuanto seamos capaces ¿no? de migrarles al 5G pues la aplicación mejorará en eficiencia y demás y tal y muchos otros que no han llegado todavía porque precisamente no estaba disponible la red y la tecnología entonces ahí desde ayer nosotros encendimos ¿no? las primeras las primeras provincias o ciudades pues hace un par de semanas y demás y tal pues yo digo que casi casi desde ya hay negocio y nuestros compañeros de B2B pues están están saturados con cantidad de integradores y de proyectos que tienen sobre la mesa porque la gente quiere invertir en tecnología en las grandes cuentas en las compañías y demás y tal y eso es claro luego el mercado más y el mercado residencial pues es verdad que le queda un poco ¿vale? nosotros estamos estamos ya trabajando bueno tanto en España como nuestros compañeros de RD que tenemos ahí un ejército de ingenieros ¿no? en Franz Teller en Orange RD en productos y servicios que deben llegar al mercado masivo ¿no? pues bueno temas que vosotros conoceréis ¿no? el gaming yo creo que puede ser aplicaciones muy claras muy sencillas de entender y muy valoradas para quien busca pues un determinado comportamiento de la red cuando está jugando ¿no? o temas de radio virtual y demás y tal que van a ir llegando poco a poco pero es verdad que eso va a ir llegando poco a poco echando un poco la vista atrás yo recuerdo cuando lanzamos 4G nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo bueno ¿y esto para qué? o sea ¿para qué? desde el punto de vista de negocio para un residencial una persona como nosotros pues fijaos que poco a poco luego fueron llegando no solo las aplicaciones sino la necesidad de darle al clic en el teléfono y que la página web que se visualizaba tardara 500 mil en el segundo menos y eso ya era una experiencia de cliente suficientemente buena como para querer comprarte un teléfono 4G a ver nosotros conscientes de esto de que al final todavía no hay una aplicación directa la estrategia de lanzamiento que hemos hecho ha sido muy clara si te habéis esta mañana nosotros no hemos no hemos incrementado una tarifa o una adicional sobre la tarifa actual que tiene nuestro cliente 4G por el hecho de que sea 5G hemos encendido ciertas ciudades y todos los clientes que por cierto no tienen que cambiar ni siquiera de SIM que adquieren o que ya adquirieron porque los teléfonos 5G llevan un añito por lo menos y tal en el mercado nosotros creo que son 12 me dijeron ayer de alta gama pero también empieza a haber gama media o sea teléfonos de 200 euros 300 euros que ya es bueno pues como decía al mercado residencial no hemos trasladado un incremento de tarifas porque pensamos que la tarifa o el valor al cliente se le puede pedir cuando tú se lo das anticipadamente con un beneficio y luego un comentario que me ha hecho citabas tú de lo que invierten los telcos en espectro 300, 400, 500 millones ¿sabéis cuándo han invertido los telcos en el fútbol? que se nos olvida se nos olvida o sea 300 millones 400 millones de euros puede ser una barbaridad para un espacio así como tú lo describías antes de frecuencia que te caben pues muchos clientes pero bueno no deja de ser un recurso además poco tangible así a primera vista pero el fútbol pero si estamos invirtiendo 1300 millones en dos años si es que al final luego el mercado fijaros que se mueve así de hecho el otro día discutíamos internamente y tal oye ¿qué servicio 5G realmente tiene tirón y por lo cual la gente sería capaz de pagar dinero? pues el fútbol vamos a hacer un servicio 5G que utilice la tecnología y las capacidades de 5G para un servicio lo más masivo posible que sea deseado por la gente y tal la excursión llevaba pues el fútbol ¿qué vendemos nosotros? fútbol si es que hace años cuando bueno pues cuando cambió el mercado hubo un verano que la gente volvió de vacaciones y el que quería seguir viendo el partido del Madrid o el del Barça o el que sea tenía que llamar por teléfono a Telefónica o Arantxa o Vodafone en aquel momento y no a Canal Plus cambió el mercado ¿vale? entonces muchas veces nos olvidamos de las cosas que al final como trataba de contaros ¿no? las más sencillas ¿no? de pero a ver ¿qué quiere la gente? ¿qué quiere el fútbol? fenomenal oye ¿y si hacemos una experiencia inmersiva? ¿no? para ver el penalti que tiró el otro día Messi desde todos los ángulos y le cobramos al cliente 5 euros pues miles de clientes probablemente lo pagarían es un ejemplo ¿eh? o sea lo que necesitamos es tangibilizar cosas y de entornos masivos que yo estoy convencido que llegará ¿no? yo tengo compañeros que están trabajando ahora en gaming con bueno pues con grandes compañías de juego y hay cosas chulísimas que me han contado que están ya ya sobre la mesa ¿eh? la consola pues bueno como vosotros jugaréis entiendo yo también juego desaparece del hogar y bueno pues ahora puedes jugar en cualquier sitio y de una forma súper súper eficiente ¿no? entonces bueno pues eso quería aportar no bueno aquí aquí para que tengáis una idea del dato también de de lo que aporta 5G y un poco hacia donde hacia donde va todo en cuanto a volumen de datos y no solamente en la parte de telefonía o operadores y tal sino en la parte de simple wifi por ejemplo hace ocho años el usuario medio el usuario medio en un mes en un mes traficaba el tráfico que generaba eran cuatro gigas cuatro gigas de datos ¿vale? cuatro gigas ahora mismo la media en el 2019 estamos hablando de 160 gigas al mes 160 gigas al mes que es una pasada problema y tú lo comentabas también el operador está invirtiendo invirtiendo comprando espectro pagando fútbol invirtiendo metiendo pasta por todas partes ¿vale? que eso está muy bien porque eso genera trabajo genera oportunidades para quienes para nosotros los telecos es fenomenal ¿vale? eso es fabuloso pero es que resulta que el arpo que comentabas antes resulta que es decir el cobro medio por cliente para llevarlo de alguna forma ha bajado y ha bajado estrepitosamente hoy por hoy veis las los los operadores virtuales o las segundas marcas de los operadores de los carriers que también generan sus segundas marcas ¿vale? o incluso los acuerdos de esos carriers con otros incluso wisperos o ISPs ¿vale? hablo de casos de Finetwork y casos de esos pequeñitos de los Digis y todos estos que vienen por detrás digamos que los precios son no ciento y pico euros sino son veintipico o diecinueve con noventa o veinticuatro con noventa o sea el arpo está bajando y los carriers tienen la presión hacia arriba de tener que bajar el precio es lo que tú dices tienes que montar servicios que estén dispuestos a pagar con lo cual todo esto realmente se va a hacer una cosa y la decidimos nosotros y es la expectativa que yo tengo a la hora de conectarme y qué velocidad y qué tipo de respuesta y cómo me conecto y en eso entro tanto en las redes wifi wifi 6 ¿vale? como la parte de 5G que es totalmente paralelo como todo esto en movilidad yo cuando tengo una red wifi como tengo una red wifi ¿qué es lo que hago? lo primero que hacéis todos yo, todo el mundo es me quiero conectar inmediatamente tarda una persona en llegar a un hotel o sea llegas al registro lo primero que antes preguntabas oye el desayuno oye el gimnasio está metido ¿no? por supuesto ahora no dices oye wifi la clave dámela ya inmediatamente y la persona que va a su habitación antes de llegar a la habitación incluso ya está conectada ¿por qué? porque quiere wifi quiere movilidad quiere acceso y su expectativa es conexión inmediata y por cierto rápida y por cierto rápida ¿vale? ¿qué ha pasado con muchos entornos de mercados hablando de conexión expectativa de conexión me estoy yendo de barreta pero ya termino lo voy a comentar cuando por ejemplo en hoteles o en ciertos tipos de de entornos en donde yo tengo una conexión y el hotel o esa entidad quiere quitarse en medio al cliente es no le cobro ¿por qué? porque si no se me queja ¿vale? estaréis hartos de ir a hoteles o a sitios donde tenéis una red wifi mala y ¿qué pasa? dicen no, es gratuita con lo cual no te puedes quejar ¿vale? pues esa tendencia ha tenido el mercado de hospitality si lo trasladamos a la parte de 5G la expectativa es yo quiero acceso me da igual cómo pero mi expectativa es acceso de calidad inmediata y en movilidad y eso es lo que no va a permitir muchas aplicaciones de nuevo industriales quizás wifi recordar wifi no empezó en la empresa wifi empezó en el salón de vuestra casa en el salón de vuestra casa en los 90 ¿vale? yo lo vivía afortunadamente en USA Robotics donde teníamos nuestro primer router wifi y digo coño pues mira que bien y eso empezó en el lineal de la tienda de los estratos informáticos de los PC cities de los no sé qué ahora de los medium empezó ahí y luego se empezó a meter en la empresa para dar movilidad y eliminar la parte de los cables 5G pues es movilidad seguridad y servicios es decir expectativa de cliente vaya rollo que se ha metido si no hay más preguntas vamos a pasar bueno yo voy a hacer un comentario sobre lo que pregunté me refería que siempre todos tendemos a contar la historia anterior para intentar deducir lo que va a pasar pero es que esto no va así entonces yo he preguntado por el futuro de 5G si es que no es muy difícil imaginarse el futuro pero si vamos a cruzarnos con unas gafas y no me refiero a la palabra gafas sino que cuando nos crucemos por alguien con la calle vamos a saber toda su historia y vamos a hacer con él whatsapp no me refiero a whatsapp y vamos a intercambiar o si vamos a tener una web familiar en nuestro hogar que va a gestionar todo en nuestra familia en nuestro ámbito de todo tipo de gestión de la casa o si vamos a tener capacidad yo que sé de qué de por sistemas de conocer toda nuestra actividad física o deportiva o incluso la salud a través de medios que van a estar conectados entre sí debido a los servicios del internet de las cosas que es más bien el internet de las personas me refería al futuro no basado en lo anterior pero bueno es que supongo que nadie sabe y que es una catarsis así muy grande bueno pues os agradecemos muchísimo la sesión os pido un aplauso para los ponentes de la mesa y 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